Y esas canciones pueden demorar para que uno la escriba dos días, tres, cuatro o hasta 974 días. Es así como se llama esta canción que está en este tercer disco. ¡Gracias! Es porque he estado trabajando. Llego y me recibes a escondidas, escondidas me das ese abrazo. El momento es poco en el día, pero es mucho y todo cuando estamos. Juego con eso de estar y no, no quiere decir que éste no pueda. Que hoy debo siempre estar con vos, jugando a los juegos que vos quieras. Tipa es tu dibujo preferido, juegas en las masas de colores, cocinar es lo que no te aburre. Duermes con los cuentos más comunes, estás a mi lado cuando escribo. ¡Gracias! Dibujas sobre lo que yo hago, quieres escribir lo que yo quiero. Esas rayas quieren decir algo, juego con eso de estar y no, no quiere decir que éste no pueda. Quiero y debo siempre estar con vos, jugando a los juegos que vos quieras. No me importa cuánto dure el rato y que tú no sepas escribir. Sueño que estuvimos todo el día, y eso ya me basta pa' vivir. Mañana saldré y te prometo que muy pronto aquí volveré, jugaremos con ese momento, después lo podremos escribir. Juego con eso de estar y no, no quiere decir que éste no pueda, quiero y debo siempre estar con vos, jugando a los juegos que vos quieras. ¡Gracias!